¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la FIA quiere eliminar el famoso modo Fiesta a partir del próximo Gran Premio de Bélgica y bueno, con esto los motores van a tener que funcionar de una sola manera y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, ante la sorpresa de todo el mundo, el medio Autosport confirmó que la FIA ha enviado una carta a cada uno de los conjuntos en la que se informó sobre su intención de prohibir los modos de clasificación o modo Fiesta como lo llamó precisamente el actual equipo campeón mundial de Fórmula 1, Mercedes, AMG, Petronas, Formula 1 Team a partir del siguiente Gran Premio de Bélgica. Bueno, no es ningún secreto que desde hace unos años el mencionado conjunto alemán de la estrella puso en moda en sus motores un nuevo modo de clasificación un ajuste que cuando sus pilotos lo activan da un extra de potencia a sus automóviles para varias vueltas bueno, y ahora que otros proveedores de motores intentaron copiar este sistema, eso sí, con poco éxito parece que de ser que en el Gran Premio de España se está marcando en rojo para ser la última competencia de la temporada en el que este famoso método llamado modo Fiesta podría ser utilizado. Dicha prohibición va a afectar en mayor medida a las escuderías que poseen Profulsor Mercedes, ya que históricamente son los que más ventaja ganaron gracias a esta manera bueno, el secretario general de deporte de motor de la FIA, Peter Bayer, escribió una carta y en esta explicó que la multitud y la complejidad de los modos que se utilizan que es extremadamente difícil para la FIA controlar el cumplimiento de todas las regulaciones y disposiciones relacionadas con PU y en determinados momentos críticos del evento bueno, por otra parte y añadiendo que esto podría ir contra el artículo 27.1 del reglamento deportivo en donde se explica que el piloto debe manejar el automóvil solo y sin ningún tipo de ayuda la FIA también aclaró que los profulsores deben estar siempre con una sola forma de uso que dice así, para abordar las preocupaciones anteriores en el futuro necesitaremos que durante la sesión de clasificación en la carrera la PU funcione en un solo modo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao